Uno de los asuntos de la Parashah de esta semana es la Mitzvah de Shabbat. Hay montones de detalles, pero una de las cosas que dice la Parashah de esta semana al respecto es Una persona no puede salir, la traducción literal, una persona no puede salir de su lugar en el día de Shabbat. De aquí nuestros sabios aprenden la Mitzvah de Tchumim. Tchumim significa que hay un límite determinado, que son Al-Payim Amor, dos mil amot, o sea más o menos mil metros, que uno no puede salir de ese lugar en el día de Shabbat. O sea, uno tiene la ciudad donde uno vive para caminar, un cierto límite alrededor de la ciudad y más allá de ese límite uno no puede salir. Más allá de los detalles específicos de la Mitzvah, tenemos que tratar de aprender alguna enseñanza espiritual sobre esta Mitzvah. Y una de las ideas es, la Torah nos permite trabajar durante seis días de la semana y el séptimo día hay que descansar. Pero aún así, los seis días de la semana que trabajamos, tenemos que saber, como dice el salmista y guía capeja que soygel, hay que esforzar las manos porque vamos a comer. O sea, la persona tiene que estar metida, imbuida del trabajo, pero solamente las manos. La capacidad intelectual y la capacidad emocional de la persona debe estar dedicado 100% a la Torah y a las Mitzvot, incluso en el momento en que está trabajando. Tiene que saber que tiene que invertir, por así decir, la menor cantidad de energías, espiritualmente hablando, en el trabajo. Esto se ve en forma muy sencilla, dedicándose solamente a lo necesario de trabajo, ni un minuto más, ni un minuto menos. La cabeza de uno y las emociones de uno tienen que estar dedicadas a la Torah de Mitzvot. Esto es durante los seis días de la semana que la Torah dice que tenemos que trabajar. En el séptimo día de la semana, tenemos que saber que tenemos que estar totalmente dedicados al estudio de la Torah y observancia de Mitzvot, en la Mitzvot de Shabbat, por así decir, y esta es la idea de que en Shabbos ni siquiera uno se puede ir del lugar, uno no puede trascender los límites, el tchum, así se llama en hebreo. ¿Qué significa esto? Que incluso las piernas de la persona en Shabbos tienen que estar dentro de la Kedusha, dentro de santidad. No solamente la cabeza y las emociones uno tiene que aplicarlos y utilizarlos en el estudio de Torah y observancia de Mitzvot, que corresponden a Shabbos propiamente dicho, a Shabbat, sino que incluso las piernas también no pueden salir del límite de la santidad. Incluso el cuerpo mismo tiene que estar involucrado en la observancia de Torah y Mitzvot en el día de Shabbos. Como dice el salmista, Todos mis huesos te alaban Dios y esto, llevándolo un paso más todavía, la idea de los días de la semana y Shabbos se aplican incluso en los días de la semana propiamente dicho. El Shabbos dentro de los días de la semana es, por ejemplo, el horario del rezo o, por ejemplo, el horario del estudio de Torah. Uno tiene que saber que en los momentos del día, incluso un día de la semana, un domingo, un lunes, martes, etc., que uno dedica específicamente al estudio de Torah, que uno dedica específicamente al rezo, tiene que estar con todo su cuerpo dedicado a esto. Tiene que estar absolutamente metido, por así decir, lleno de lo que está haciendo de Torah y de Mitzvot, totalmente entregado a Dios. Puede ser que sean cinco minutos, pero en esos cinco minutos no hay celular, no hay llamada por teléfono, no hay absolutamente ninguna otra distracción, sino que uno está totalmente dedicado al estudio de Torah y esto es lo que representa el Shabbat dentro de la semana.